En este segundo semestre del 2022, Santiago de Cali se convierte en la ciudad sede de la Copa de Naciones de Ciclismo de Pista. También recibe a la Copa América Femenina y al Campeonato Mundial de Natación con Aletas. Hoy ya tenemos confirmados 30 países, de esos 30 países estamos en aproximadamente 250 deportistas que ya eran parte de este mundial y que será uno de los mundiales que más participación ha tenido de los diferentes países que hacen parte de la Confederación Mundial. A través del evento deportivo se construye una cultura del deporte saludable, una industria que movilice la economía en el territorio de Cali y que sirva como gancho para nuestros proyectos de orden cultural y turístico. La pista del renovado Estadio Olímpico Pascual Guerrero será uno de los escenarios del Mundial de Atletismo Sub-20. Invitamos a todos los caleños, Vallecaucanos, a todo Colombia a participar de este evento deportivo Cali 2022. Prográmate con estos grandes certámenes deportivos que siguen reafirmando a Cali como la capital deportiva de América.